Hola holita amiguitos aunque oficialmente ya estoy en Dinamarca este vídeo lo estoy grabando en mi pueblo durante la semana que estuve aquí de vacaciones y demás y nada pues como podéis ver arriba en el título es el tag de la verbena así que comenzamos todas las verbenas pues suelen ser pasodobles y tal así en plan para los para las personas mayores y tal y pues de todo el batiburrillo así que ponen la que más me gusta a mi es la de me gustas mucho a la fiesta mañana en la vera y de beber de la misma condición no es el pueblo y un señor ellos tienen el cielo y nosotros nuestro sudor la canción la ponen en todos los lados e incluso una, dos y ocho veces se hace falta porque a la gente le encanta y todo el mundo la baila para darle color ¡Color! ¡Hey Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Chipirón! Sinceramente es la de Danza Kuduro que es una canción que antes no estaba en la verbena pero es que ahora como llevo un par de años que todas las verbenas, todas las orquestas y todos los papón y sinceramente es que es... ¡Ah! Es da así la canción es que ni os la voy a poner ¡Siguiente! ¡Arriba todo el mundo! ¡Y a bailar con Paquito el Chocolatero! ¡Ey! 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 También quiso ser niño pero le pilló la guerra Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena ¿Te puede gustar más este género o te puede gustar menos? Pero todo el mundo canta alguna vez en su vida esta canción en una vez Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres dímelo Cuando zarpa el amor ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce 入air 아니 õalala Me la sé toda de memoria Pero esta especial Cualquiera que le guste tras marchar, que inoportuno fue decirte Me tengo que lancar, pero que bien estoy ahora No quiero volver a hablar de princesas que buscan Equipos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Se de pirata, chino con rosa Cuento de hada en funeral y cuatro bodas Me burlé en la cara de la ironía Con todas las vueltas que da la vida Vi reírse a la tristeza y vi muy guapa la mafia Y bueno chicos, pues tenéis esta imagen súper bonita en negro Porque soy imbécil y se me olvidó grabar el final del vídeo Así que nada, manita arriba si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo